¿Te sabes el cuento del ratón, el león y la espina? ¿Sí? Pues eso haremos, si vemos al primate otra vez. ¿Sabes que el cuento habla de que el ratón se hace amigo del león después de sacarle la espina de la pata, verdad? Claro que no. El ratón mata al león con la espina. ¿Quién te dijo eso, Cole? ¿Mi mamá? Eso nos explica las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 ¡En los árboles! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡No las tengo a tiro! ¡Las patas, córtenlas! ¡Las patas, córtenlas! ¡Las patas, córtenlas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Suscríbete al canal!